La dictadura de Lenin Cuando Vladimir Lenin tomó el poder en Rusia en 1917, creó el primer estado socialista del mundo. Pero otros socialistas afirmaban que la dictadura de Lenin no era auténtico socialismo. En los siguientes 60 años, personas que se llamaban a sí mismas socialistas, a menudo discrepando violentamente entre ellos, llegarían al poder en países de todo el globo, hasta gobernar a más del 60% de la humanidad. Socialismo, el paraíso terrenal. He visto el futuro y funciona. Esas fueron las palabras del periodista norteamericano Lincoln Stephen tras visitar la Unión Soviética en 1919. Aunque la revolución bolcheviquea aterrorizaba a mucha gente en todo el mundo, parecía validar la profecía de Marx de que el triunfo del socialismo sería inevitable. Soy Ben Wattenberg. Bienvenidos a la segunda parte de Socialismo, el paraíso terrenal. En esta entrega, la revolución comunista se extiende a China. El socialismo democrático llega a Europa y el socialismo emerge como un nuevo camino hacia el crecimiento económico en el tercer mundo. Pero mientras esta doctrina continúa extendiéndose, también conlleva decepción y desesperanza. La realidad no estuvo a la altura del ideal en ningún rincón del mundo. Y empezamos en la nueva URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vladimir Lenin murió de una hemorragia cerebral en enero de 1924. Tenía solo 53 años. Pero en su vida relativamente corta, había trazado un camino al poder para revolucionarios de todo el mundo. Lenin electrizaba, emocionaba, inspiraba y aterraba a gente de todo el mundo, dependiendo de su mentalidad. Y lo que resulta curioso es que él diera vida al fascismo. Lenin había demostrado que podía dar una vuelta de tuerca a la doctrina marxista. En Italia estaba Mussolini, quien decía que él también era un revolucionario. Para el Duce, como para Lenin, hacer la revolución era lo primero. Decía, si pudiéramos apartar a los proletarios y convertirnos en su vanguardia, podríamos sustituir al proletario y poner a la nación en su lugar. En toda Europa hubo grupos de socialistas que, de repente, se hicieron nafinalistas. Uno, aunque no el único, fue Hitler, que propugnaba una nueva ideología de nafinalismo-socialismo, que conservaba algunos principios socialistas, pero añadía un odio implacable a los judíos. Benito Mussolini unió fuerzas con Adolf Hitler para iniciar una guerra mundial más devastadora aún que la anterior. La alianza entre Italia, Alemania y el Japón imperial puso a Mussolini frente a sus antiguos camaradas socialistas. Al final, las grandiosas ambiciones del fascismo se desvanecieron. El mundo vio por última vez el cuerpo de Mussolini colgado en una gasolinera abandonada de Milán. Al día siguiente, Hitler se suicidaba. Con la derrota de las potencias del eje, la ideología fascista se desmoronó. Pero la muerte de este extraño vástago solo allanó el camino para que florecieran otras ramas del socialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se propagó como nunca antes. Los triunfos del ejército de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial crearon el marco perfecto para que los gobiernos comunistas tomaran el poder en Europa Oriental y Corea del Norte. Pero la mayor conquista del comunismo estaba aún por llegar. Cuatro años después del final de la guerra, en China, fuerzas insurgentes comunistas expulsaban al gobierno nacionalista pro-occidental del país. En enero de 1949, los comunistas entraron en Pekín para declarar el nacimiento de la República Popular China. Su líder era un intelectual de 55 años llamado Mao Tse-Tung. Mao fue un auténtico revolucionario. No creía en la normalidad ni en la rutina. No le gustaba la burocracia. Movilizó a millones de campesinos para que se unieran a la revolución comunista. Mao dio a los chinos lo que se llamaría el cuenco de arroz, la promesa de seguridad económica. Pero el precio fue la sumisión. El partido terminaría controlándolo todo. Los libros que leer, la ropa que llevar, incluso con quién casarse y cuántos hijos tener. Mao creía que la gente no tenía que esperar cambios en el sistema social, sino cambiar a los seres humanos como era. Eso significaba reeducarlos y apartarlos de su antigua cultura. Lenin permitió que su pueblo leyera los clásicos y tuviera acceso a la literatura antigua. Pero Mao cortó eso de raíz. Durante un tiempo solo pudieron leer los sandeces del libro rojo. Creía que así los podía apartar del pasado y crear nuevos seres humanos. China siguió el modelo soviético de industria nacionalizada y agricultura colectivizada durante casi una década. Pero los resultados fueron decepcionantes y Mao se impacientaba. Se desilusionó con el modelo soviético y pensó que podría mejorarlo imponiendo el comunismo de la noche a la mañana. Era un pensador utópico. Así fue como a finales de 1957 lanzó lo que se llamó el gran salto adelante. En el centro del gran salto adelante estaba una nueva institución china las comunas populares. Más de 23.000 que integraban a 500 millones de personas. Movilizando a la vasta mano de obra del país Mao creía que su experimento catapultaría a China por delante de Occidente en agricultura e industria. Pero el desenfrenado compromiso del país con el gran salto adelante desembocó en cuotas de producción demasiado altas y productos de calidad inferior. En un programa el gobierno intentó acelerar la producción de acero animando a los campesinos a construir pequeños altos hornos en las comunas de toda China. Como materia prima los campesinos donaron objetos de hierro de sus propias casas incluyendo woks y otros utensilios de cocina. El acero producido no obtuvo ningún valor. Mao también hizo hincapié en la producción agrícola. Pensó que podía acelerar el crecimiento agrícola plantando más. Pero eso era científicamente irracional y no aumentó la producción. En 1959 hubo sequías e inundaciones una especie de desastre natural que unido a esta política humana se convirtió en una combinación asesina. Los campesinos tenían que trabajar muchas horas al día. Acababan totalmente agotados. No tenían suficiente para comer y en algunas zonas se morían de hambre. Se calcula que esta utópica idea llevó a la muerte a 30 o 40 millones de campesinos. Un siglo antes Karl Marx había soñado con la fase final del socialismo. Una sociedad de culminación humana donde una persona pudiera cazar por la mañana, pescar por la tarde y escribir poesía por la noche. Lo llamó comunismo. En Rusia y China la palabra pasó a tener un significado muy diferente. Pero el comunismo no fue la única forma de socialismo que floreció después de la guerra. en Europa Occidental y otros lugares una versión conseguía nuevos triunfos. Se llamaba socialismo democrático o socialdemocracia. Sus partidarios estaban convencidos de que aún se podía rescatar la verdadera esencia humana y democrática del socialismo de imposturas como el fascismo y el comunismo. A la cabeza del movimiento estaba el partido laborista británico que desafió a Winston Churchill en las primeras elecciones generales después de la derrota alemana. Cuando Gran Bretaña fue a las urnas las grandes esperanzas del socialismo estaban puestas en el líder laborista Clement Attlee. Clement Attlee era el tímido hijo de un famoso abogado londinense. Los Attlee tenían una casa de recreo y cinco criados. Eran cristianos fervientes y voluntarios activos. En primer lugar hay que entender que Clement Attlee llegó al socialismo a pesar de sí mismo. No quería estar ahí. No era para lo que lo habían educado. Él tenía las opiniones conservadoras de un hombre de su clase de la época. Attlee se licenció en Oxford y se dedicó a las leyes. Entonces una noche de otoño su hermano le invitó a visitar una organización para niños desfavorecidos en el barrio de Limehouse del East London. Vio por primera vez las condiciones en las que vivían los pobres en Inglaterra y aquello le cambió la vida. Vio a niños muriendo de hambre. Vio grandes familias viviendo en pequeñas habitaciones inmuebles sin comida ni calefacción. Vio la completa miseria en la que vivían los pobres y lo comparó con la vida en la que él se había criado. Eso le hizo socialista. Año y medio después con 24 años Attlee asumió la dirección de la organización y se mudó. El barrio de Limehouse se convertiría en su hogar durante los siguientes 14 años. En 1908 se unió a un grupo de socialistas del Partido Laborista Británico. Attlee creía que si la gente vivía en chabolas, si enfermaba y no tenía los cuidados médicos adecuados, crecería siendo diferente a los que gozaban de prosperidad. Una doctrina del socialismo dice que hay que cambiar el entorno físico si quieres mejorar la naturaleza humana. Esas eran sus ideas. Attlee se presentó voluntario para combatir en la Primera Guerra Mundial y luchó con gran valor. Cuando el gobierno movilizó la economía para la guerra, él y otros pensaron que el socialismo podía funcionar. La influencia de los socialistas dentro del Partido Laborista crecía. En 1918 revisaron su doctrina para apoyar la propiedad colectiva. El Partido Laborista Británico no había empezado como socialista, sino como laborista, como una manera de que los sindicatos obreros tuvieran más representación en la política. Pero después atrajo a más intelectuales socialistas de clase media. En 1918 y para contentar a esta clase media, el partido adoptó un programa que abrazaba de forma explícita el socialismo como ideología. Y lo hicieron en la parte denominada la cláusula cuarta que decía básicamente creemos en una sociedad en la que todo el poder productivo es de propiedad social, refiriéndose al gobierno o a la comunidad. Atlee se convirtió en el líder del Partido Laborista. Durante la Segunda Guerra Mundial fue el segundo tras Winston Churchill en el gobierno de Unidad Nacional de Gran Bretaña. Cuando se alcanzó la paz, gran parte del país estaba en ruinas. En junio de 1945 la nación celebraba sus primeras elecciones generales en casi una década. El triunfo se lo disputaban Winston Churchill y Clement Adley. Dos hombres que se habían unido para luchar contra los alemanes pero que ahora tenían diferentes visiones sobre la reconstrucción del país. Si le preguntaban a cualquier familia británica incluidos los laboristas más fervientes a quién sentarían a cenar en su mesa habrían elegido a Winston Churchill en vez de a Clement Adley. Pero Churchill parecía simbolizar el pasado el desempleo la pobreza la falta de servicios médicos un inadecuado sistema de educación. Adley era una figura mucho más retraída un hombre de pocas palabras con poco carisma personal pero que simbolizaba lo que quería el pueblo británico. A mediodía del 26 de julio los resultados estaban claros. Los laboristas conseguían una victoria aplastante. Nunca antes el socialismo había ganado de forma tan clara un mandato. Ganaron las elecciones por un asunto el estado del bienestar. Adley tenía la visión de un nuevo Jerusalén de un estado de bienestar de una ciudad en una colina de una sociedad que proporcionaría seguridad nacional global. Era un gobierno reformador y radical que pretendía transformar la sociedad británica. Junto al sistema de bienestar social la otra piedra angular de la nueva política de Adley fue la nacionalización. Los estatutos del partido aún conservaban la famosa cláusula cuarta. Adley tenía ahora la oportunidad de llevar la propiedad pública al país. Adley había publicado un libro titulado El partido laborista en perspectiva en los años 30 pero lo reeditó cuando fue primer ministro y con una introducción que refrendaba los mismos puntos. Apelaba a un socialismo completo. Venía a decir que quería nacionalizar la industria y que la pequeña industria podía seguir en manos privadas durante un tiempo pero su visión a largo plazo era la de una economía plenamente nacionalizada. El gobierno de Adley permanecería seis años en el poder. Antes de dejar el cargo en 1958 había nacionalizado gran parte de la industria del país y había introducido una serie de programas para el bienestar social. Nacionalizó la industria del carbón el ferrocarril el acero el transporte por carretera el gas y la electricidad. Creó un servicio nacional de salud de seguridad social. Estableció un sistema de pensiones por derecho que dignificaba a los mayores. Fueron seis años de mucho trabajo. No creo que ningún gobierno haya hecho tanto. Mientras el gobierno de Adley utilizaba el socialismo para reconstruir Gran Bretaña en otro lugar del mundo la doctrina se usaba para construir una nación. Una Gran Bretaña rota por la guerra ya no podía mantener su imperio en el extranjero y uno a uno colonias y territorios empezaron a independizarse. 1948 fue el año de la creación del nuevo Estado de Israel a partir del fideicomiso británico de Palestina. Durante décadas el movimiento sionista había luchado para crear un Estado asentando judíos en Palestina. Muchos de esos asentamientos eran pueblos socialistas llamados Kibbutz. El Kibbutz era socialista pero al mismo tiempo era la expresión de una revolución nacional. Se veían a sí mismos como la futura sociedad judía de esa tierra. El Kibbut Ginosar está situado en la orilla occidental del Mar de Galilea. Fue fundado en 1937 por un grupo de jóvenes socialistas. Pronto se convirtió en la base del Palmak, la unidad de élite de las fuerzas de defensa judías. Queríamos influir en el país. Esa era la idea. Influir y propunar la igualdad y todas nuestras creencias. José Abbes llegó al Kibbut Ginosar en 1940 cuando sólo tenía 20 años. En esos primeros años el Kibbutz no tenía suficientes tiendas por lo que dormía en el suelo. Pero para José y otros el sacrificio mereció la pena. El espíritu del Kibbutz nos dio la fuerza para vivir así. Una vez cuando me preguntaron si era religioso les dije que yo tenía una religión y que esa era el Kibbutz. Cubría todas mis necesidades. En 1948 estalló la guerra de independencia y las fuerzas del Palmak con base en el Kibbutz encabezaron la victoria judía. Con el apoyo del nuevo Estado de Israel Ginosar empezó a prosperar. Se construyeron casas permanentes se inició una rentable política de pesca se empezaron a criar pollos producían leche y miel y se sembraron plátanos mangos olivos y tomates. Nunca me había dedicado a la agricultura nunca había tenido que hacer lo que decidiera una colectividad pero debido a todo lo que había sufrido en el pasado no me resultó difícil. Isaac Rotem se estableció en Ginosar en 1948. Es uno de los cientos de miles de judíos europeos llegados a Israel tras el holocausto. había pasado por todos los campos Auschwitz Chipre y de repente me encontraba con una gran familia con gente que se interesaba por mí que me preguntaba el kibbut era socialismo a escala humana en vez de que el gobierno fuera el dueño supremo de todo como ocurría en la Unión Soviética y a menor escala en Gran Bretaña todo pertenecía a la comunidad y tomaba las decisiones colectivamente. Tomaron prestado el lema de Marx que decía de todos según su capacidad a todos según sus necesidades. No había propiedad privada todo se compartía y todo se hacía de forma democrática es decir en reuniones de grupos o de comités donde la gente planteaba sus necesidades y el kibbut decidía democráticamente qué hacer para que la gente pudiera satisfacerlas. No necesitábamos un salario porque había comida en el salón y ropa en unos almacenes especiales. Al principio ni siquiera había ropa propia. El almacén la distribuía semanalmente para todos los miembros. Te podía tocar una camisa que otro miembro hubiera llevado la semana anterior. como muchos otros experimentos comunales incluido el de New Harmony de Robert Owen el kibbut incluso intentó reformar la vida familiar. Habría nuevas normas para maridos mujeres padres e hijos. La mitad de los miembros del kibbut eran mujeres. La idea es que estuvieran liberadas no de la carga de los niños porque eso era imposible pero sí liberadas de tener que criar a sus hijos de la colada de la cocina de todas las cosas de las que normalmente se encarga una mujer. Decidieron que criar a los hijos era responsabilidad del colectivo. Los niños pertenecían a todo el mundo y todos eran responsables de su cuidado. Ya no tendrían que estar bajo la tiranía de unos aburguesados padres. Serían miembros libres de una sociedad infantil y vivirían en grupos de la misma edad. Existía la noción del ben kibbut hijo hija del kibbut incluso en algunos cuando nacía un niño se reunía a la asamblea general para decidir su nombre. ¿Cómo se llamará? Ginosar llegó a albergar a casi 400 adultos. El movimiento del kibbut crecería hasta alcanzar 270 comunas con más de 130.000 miembros un 5% de la población de Israel y tendría un papel preponderante en la vida del nuevo Estado. Para empezar marcaron la frontera en el norte el oeste el sur en todas partes allá donde hubiera un kibbut estaba Israel hicieron mucho por la agricultura pasó el tiempo y aportaron su granito de arena a la industria también contribuyeron políticamente los dos primeros ministros fueron miembros del kibbut en el primer gobierno no eran casi la mitad una quinta parte del parlamento eran miembros de estas comunas al principio todos los jefes del ejército también lo fueron me atrevo a decir que sin los kibbut no habría existido el Estado de Israel el Estado judío tenía algo único pero eligiendo el socialismo como estrategia de desarrollo Israel formó parte de una oleada generalizada para los países que buscaban la independencia tras la segunda guerra mundial la planificación estatal se presentó como el camino más rápido hacia la prosperidad 60 países en vías de desarrollo terminarían adoptando alguna forma de socialismo la mayoría en África el país que terminó siendo Tanzania proporcionaría al mundo un líder cuya visión del socialismo fusionó ideas de occidente con las tradiciones de África su nombre Julius Nyerere el padre de Nyerere era un jefe tribal de noroeste de Tanganyika como se conocía entonces el territorio británico cuando los colonialistas querían que algún miembro de la familia del jefe fuera al colegio lo apartaban de sus cabras y lo obligaban así empezó Julius en 1949 Nyerere llegó a la universidad de Edimburgo en Escocia en Edimburgo empezó a estudiar con profesores socialistas que hablaban de la propiedad pública Nyerere les dijo que eso se hacía en su tribu de repente parecía como si las prácticas a las que él estaba acostumbrado consideradas siempre atrasadas y avergonzantes se correspondieran con el pensamiento social más avanzado del momento que era la sociedad que los europeos propugnaban cuando Nyerere regresó a Tanganyika en 1952 el malestar colonial se había extendido por todo el continente en el norte Kenia estaba inmersa por la violenta rebelión de los Mau Mau Tanganyika permanecía en paz pero los rumores de independencia estaban en el aire Nyerere consiguió trabajo como profesor pero encontró su verdadera vocación en la política pronto convirtió un antiguo club social en el primer partido político de su país mientras el partido atraía a miles de seguidores él conservó el título de su primera profesión Mualimu la palabra Swahili para profesor en 1961 Tanganyika consiguió finalmente su independencia de Gran Bretaña en la medianoche del 9 de diciembre ondeó por primera vez la bandera del país al año siguiente Tanganyika invistió a Julius Nyerere como su primer presidente fue elegido con más del 98% de los votos Nyerere se dispuso a acabar con los tres dragones que asolaban el país la ignorancia la pobreza y la enfermedad su arma sería el socialismo fusionado con las antiguas costumbres tribales de África la palabra que usó para describirlo y eso fue Uyamaa clan en Swahili mi padre creía en el socialismo después de la independencia la mayoría de los tanzanos eran analfabetos no éramos ricos así que había que avanzar juntos Rosmery Nyerere nació el mismo año que su padre llevó al país a la independencia ahora es miembro del parlamento mi padre solía decir no hay nada nuevo porque así es como vivimos en un típico pueblo tanzano no se ven núcleos familiares formados por madre padre e hijos nosotros tenemos mucha gente viviendo alrededor nos ayudamos unos a otros no es nada nuevo en 1967 Tanganyika se unió con la isla de Zanzibar para convertirse en Tanzania Nyerere llevaba más de cuatro años abogando por su socialismo africano pero aún no lo había impuesto en el país entonces decidió convertirlo en ley Nyerere diseñó el camino hacia el socialismo en un discurso que fue conocido como declaración de Arusha fue una declaración no sólo para Tanzania sino para toda África otros africanos se fijaron en él porque era el intento más completo y más ambicioso de crear una especie de manifiesto comunista para África Nyerere divulgó muchas cosas una especie de utopía parecía que junto al desarrollo económico se creaba un nuevo ser humano era una teoría que se preocupaba por la gente fue un periodo muy emocionante Nyerere animó a los tanzanos a convertir sus comunidades en cooperativas a las que llamó pueblos Uyamá estos nuevos poblados construirían el socialismo y darían acceso a escuelas hospitales y agua frente al puerto de la capital Daré Salam Gesalole se convirtió en pueblo Uyamá en 1971 cuando Nyerere nos animó a formar pueblo Uyamá nosotros fuimos los primeros en responder y convertir el nuestro en lo que él nos pedía cuando empezamos a llevar ese modo de vida pudimos construir instalaciones para las aves y la pesca por ejemplo ese barco de ahí no lo teníamos antes lo hicimos por propia iniciativa y logramos avances la visión de Nyerere del socialismo africano consiguió la admiración de muchos países de occidente la guerra fría se intensificaba y muchos lo consideraron la mejor alternativa al comunismo soviético en el tercer mundo empezó a recibir apoyo moral y económico empezaron a llegar presidentes del banco mundial jefes de agencias de ayuda los estudiantes pasaban medio año o un año en la universidad de Dar es Salaam a mediados de los años 60 y principios de los 70 la universidad era un gran centro de reuniones fue un intento serio y razonable de socialismo existía la sensación generalizada de que había que apoyar ese experimento los rumores sobre el potencial del socialismo en el tercer mundo llegaban a Europa en medio de profundas decepciones en países como Gran Bretaña las pensiones y la seguridad social continuaban contando con gran apoyo pero la planificación estatal no había cumplido sus promesas en los años 60 en Gran Bretaña hubo una gran tensión ahí estaba la clásica imagen de los 60 con los Beatles los Rolling Stones y el mundo de Carnaby Street el problema era que la energía creativa que se desarrollaba en la música y la ropa no llegaba a la mayor parte de la economía británica hubo un estallido de color y efervescencia pero ocultaba que la economía iba de mal en peor vivíamos de los créditos del pasado la industria estaba en declive como la minería de carbón los astilleros y el acero nadie sabía de dónde iba a salir el dinero a partir de ese momento era un falso paraíso en 1971 el Times de Londres describió el estado del país como la enfermedad británica el problema con el estado del bienestar no era que quisiera distribuir bienes a los ingleses el problema era que una sociedad centrada en cuestiones de consumo no era una sociedad que fuera a solucionar los problemas económicos subyacentes relacionados con la producción la eficiencia y el hecho de competir en un mercado global había un desequilibrio el mundo estaba cambiando y parecía que la industria británica no podía seguir al ritmo las leyes aprobadas para proteger a los obreros británicos impedían ahora que la dirección cambiara viejas prácticas los obreros exigieron y consiguieron una subida de salarios incluso cuando la productividad se estancó en 1975 la inflación alcanzaba el 24% los convenios salariales aumentaron la inflación eso desembocó en una espiral inflacionista muy difícil de controlar desde 1945 gobiernos laboristas y conservadores por igual habían mantenido los programas sociales y muchas de las nacionalizaciones de Clemen Atli pero a mediados de los años 70 una creciente facción dentro del partido conservador culpó directamente al legado del gobierno de Atli según ellos lo que ocurrió en la Gran Bretaña de posguerra fue que el socialismo los sindicatos y un costoso estado de bienestar llevaron a un declive político y económico aquel estado de bienestar creó una cultura de dependencia privó a la gente de iniciativa de responsabilidad afectó al mercado imposibilitó que el país hiciera nada uno de los miembros más francos del partido conservador fue su nueva líder Margaret Thatcher La señora Thatcher no soportaba la idea de que se diera por hecho el declive de Gran Bretaña lo rechazaba pensaba que era un país grandioso estudiando lo que podía estar mal decidió que lo que necesitaba la economía era una espectacular remodelación para hacer que la gente volviera a ser independiente y sobre todo acabar con el poder del movimiento sindical en el verano de 1978 el partido laborista estaba en el poder y se preparaba para unas nuevas elecciones generales el gobierno laborista creía que lo que necesitaban realmente era un año de baja inflación impusieron una norma a los sindicatos a todos los trabajadores de un aumento salarial del 5% en diciembre de ese año tuvo lugar la primera huelga contra esa norma en la fábrica de Ford Ford terminó aceptando un 16% mucho más que el 5% inicial en ese momento se abrieron las puertas y todos los obreros que habían contenido sus peticiones de aumento de salario plantearon sus exigencias al gobierno en diciembre de 1978 y enero de 1979 las huelgas se repitieron por todo el país se conocería como el invierno del descontento la mayoría de los huelguistas pertenecían al sector público a los servicios e industrias nacionalizadas camioneros profesores y médicos los conductores de ambulancia sabían que algunos morirían si no los llevaban al hospital pero estaban decididos a secundar la huelga hubo un famoso paro de sepultureros en Liverpool que provocó que los cadáveres se apilaran sin enterrar hubo huelgas similares en otros servicios públicos este comportamiento debilitó el apoyo de la gente a los sindicatos y a un gobierno que parecía totalmente incapaz de hacer nada en diciembre de 1978 y a pesar de todas las dificultades el gobierno laborista superaba en las encuestas a Thatcher y los conservadores era una victoria mínima del 1 o 2% a finales de febrero de 1979 menos de 3 meses después Thatcher ganaba por un 20% en Israel el socialismo también estaba perdiendo parte de su tirón los fundadores del movimiento kibbut habían creído que el modo de vida comunitario arraigaría con el tiempo pero los años pasaban y la tendencia de los kibbut se apartaba del colectivismo al principio nos daban ropa una vez a la semana del almacén después hubo armarios y todos teníamos nuestra ropa en casa la comida estaba en el comedor pero al final todos teníamos una nevera después empezamos a tener algunos productos en casa como refrescos o fruta después del nacimiento del estado de Israel el movimiento hacia la privatización se aceleró los miembros empezaron a recibir pequeñas asignaciones para gastar como desearan los cambios también se extendieron a las familias los niños de los kibbut habían vivido y dormido en una casa comunitaria pero a principios de los años 70 algunos padres empezaron a cambiar de opinión lo de dormir todos juntos sonaba muy bien pero era muy frustrante para los padres especialmente para las madres que sentían que no estaban el tiempo suficiente con sus hijos no podían verlos sentían que no podían darle suficiente amor las casas de los niños empezaron a quedarse vacías muchos poblados obtuvieron créditos para añadir habitaciones a la casa de los padres en medio de estos cambios internos el kibbut sufrió un golpe desde fuera en mayo de 1977 Menachembegin llevó al poder un gobierno conservador por primera vez en la historia israelí el antiguo gobierno laborista estaba fuera y con él los subsidios exenciones de impuestos y contratos que habían otorgado a los kibbut hubo una época en la que Israel nos quería porque vivíamos en zonas problemáticas producíamos alimentos éramos los héroes de este país al final el estado nos dio a entender que ya no nos necesitaba el nuestro era un lugar de residencia como cualquier otro y nos pidió que fuéramos independientes los kibbut aún eran comunidades socialistas pero los problemas prácticos provocaban un mayor desequilibrio entre el ideal y la realidad en Tanzania la decepción fue a más empezaba a aparecer que la versión socialista de Julius Nierere no era tan democrática como esperaban sus partidarios en 1965 tres años después de ser elegido presidente modificó la constitución del país para prohibir todos los partidos políticos menos el suyo en cierto momento le preguntaron si un sistema de partido único incluiría garantías contra el abuso de poder de la constitución de la constitución dictador este es un dilema de este movimiento a veces te construes el líder al igual que en el final cuando crees que te han sido libre el hombre se ha sido tan poderoso que no sabía qué hacer con él Nierere buscaba más allá de Occidente un modelo de socialismo que encajara más con un país pobre como Tanzania en 1965 hizo su primera visita a China el año que fuimos a China Tanzania sufría hambruna en aquel momento éramos sólo 15 millones de personas en China había mil millones y todos comían mil millones hacían sus propios ferrocarriles tenían ingenieros construían sus casas y carreteras y nosotros no podíamos hacer ni siquiera un puente China empezó a interesarse por el desarrollo de Tanzania terminaría contribuyendo con más de 2.000 millones de dólares en ayudas más de lo aportado por cualquier otro país la amistad entre ambos estados se intensificó y la visión de Nierere del socialismo pareció virar cada vez más hacia el modelo chino la vida en Tanzania empezó a girar en torno al partido único de Nierere después de que se pusiera en práctica el sistema de partido único en 1965 el país empezó a ser cada vez más autoritario se estableció por ejemplo la juventud del partido que pretendía de alguna manera imitar a la guardia roja de China los grandes periódicos eran del régimen los medios de comunicación estaban bajo el control del gobierno el movimiento de sindicatos independientes fue absorbido por el partido gobernante toda asociación independiente fue suprimida o sometida al control del partido en 1967 el país empezó a revisar sus escuelas desechando el viejo sistema occidental los estudiantes empezarían entonces a aprender profesiones técnicas y la ideología socialista dejó de estudiarse ciencia física química y biología decían que eso era un triunfo pero para nosotros fue el final de todo Christopher Tiquilla es pastor de la iglesia de la salvación de Dar es Salaam y líder del partido de la oposición en Tanzania ha sido arrestado más de 20 veces por su actividad política sus problemas con el gobierno comenzaron cuando estaba en secundaria todos los profesores eran de occidente y nos enseñaron la santidad de la vida humana la dignidad y esas cosas de repente esa gente a la que nos habían hecho llamar hermanos porque vivían en democracia y disfrutaban de derechos humanos eran ahora imperialistas estaba confuso los tanzanos no abrazaron todos los aspectos del experimento socialista de Nierere por mucho que se les animó no se desplazaron a los pueblos Uyamaa en 1973 Nierere perdió la paciencia ordenó redistribuir a todos los tanzanos por los pueblos planificados en menos de tres años hubo problemas desde el principio durante la ejecución del programa se cometieron algunos errores a veces un pueblo se reubicaba en un lugar donde no había agua a veces los hombres del gobierno se comportaban de una manera brutal esas cosas pasan a veces un día nos cogieron por sorpresa para llevarnos en los camiones y realojarnos tuvimos que dejar las castañas allí cuando estábamos a punto de recogerlas el pueblo de Satuni Abasi fue reubicado en 1974 no todos quisieron irse algunos eran felices y siguen con nosotros a día de hoy pero otros intentaron huir por eso ese lugar de ahí se llama el mango de la milicia porque allí se apostaba a la milicia para tenerlos bajo control y evitar que escapar la producción en los pueblos era desastrosa en 1970 Tanzania produjo suficiente excedente de maíz para exportar más de medio millón de toneladas a la año cuatro años después el país tenía que importar casi lo mismo para alimentarse las industrias propiedad del gobierno no estaban mejor sirva como ejemplo la fábrica de zapatos de morogoro a principios de los 80 funcionaba al 4% de su capacidad el conflicto en la frontera de Tanzania con Uganda y una crisis internacional del petróleo golpearon aún con más fuerza la economía después de la guerra las cosas empeoraron había escasez de todo recuerdo tener que caminar hasta Kenia para volver con pasta de dientes jabón y cosas así tampoco había mucha comida se pasaba hambre las cosas iban muy mal Julius Mierere había logrado crear una nación pero el socialismo no había conseguido hacerla próspera para muchos en occidente en su mayoría de la izquierda del espectro político el socialismo del tercer mundo parecía un antídoto contra el comunismo soviético pero las naciones que siguieron ese camino como Tanzania se estancaron en contraste los que adoptaron la propiedad privada y el comercio exterior como Taiwán Corea del Sur Hong Kong y Singapur prosperaron estos llamados pequeños tigres de Asia dieron un golpe mortal al socialismo del tercer mundo y con él a la última esperanza del socialismo ideal no se pierdan el episodio final de socialismo el paraíso terrenal en oriente cae el comunismo mientras en occidente se reinventa la socialdemocracia ¿qué forma tomará el socialismo en el siglo XXI? ¡Gracias! ¡Gracias!